Música Damas y caballeros, esta canción es dedicada para todas las parejas que hoy están viviendo el amor Así que se la dedicamos con mucho gusto, se llama Tú eres la razón Música Cuando escucho, que me dices, que me amas, que te acuerdas por sentir mi cuerpo Que en ti nunca me vaya, otra vez me vas a ir en el sol Y un malo en el sol, se quiero Y tú eres la razón Mi corazón brilla que me enamore de ti Tus besos me inspiran, no me hacen creerse Subir, no me canso de decirte Que los amores existen Y ni los que uso para mi mujer Música Si no estoy misericordia, me daría la vida Pienso y más como sé que eres tú Y siempre al mundo entera Tú eres la primera Porque no es muy tan simple Y es que me lo paso bien contigo Con mi confianza, mi abrigo Todo ese paso Por el restante Con mi confianza, mi abrigo Todo ese paso Que me dices, que me amas, que te acuerdas por sentir mi cuerpo Que en ti nunca me vaya, otra vez me voy a la conversa Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya.